bienvenidos a tu ver a la estoy en mis aguas antes de la introducción yo quiero ver cuando el lápiz consciente pisa este edificio hay quien se encuentra al estilo bajando de frente frente a frente yo quiero ver como hay dos posibles escenarios dale dale el primero o me saludó ya te ignoró y te va a saludar no 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 tú sabes que la piel tiene la piel tiene ahora coming soon próximamente en español en una actividad en el lugar del palo y hay que desearle mucho éxito porque este tipo de cosas por ejemplo él lo ha llenado ya anteriormente varias veces entonces es un logro que no se le puede quitar que dentro de lo que mucho lo criticamos los masivos y eso él puede seguir subiendo la vara el lápiz consciente lo va a llenar porque tiene mucho que no tocar eso va a ser el 20 de abril de de este año hay que decirlos el lápiz ha ido a muchos eventos multitudinarios que lo han que lo han invitado y la reacción del público ha sido una sola ovación el más ovacionado en esos eventos multitudinarios el lápiz o sea nosotros no podemos llamarnos equívoco es más nosotros somos el programa que debemos cuando don miguel entró al lápiz cómo pasó en santiago no es un santiago no te voy a decir y aquí también hay algo de algo que mide el audio como de los de los decibeles exacto en el estadio y cuando don miguelo subió que creo que fue una fiesta telemicro al lápiz consciente que él subió yo creo que la voz el ruido más alto que aún me digo ahí pues un vídeo hay un vídeo viral sobre eso que cuando quedando él entre y canta la canción la fama no es para todo el mundo y eso son los eventos grandes porque también un ejemplo tú sabes que él tiene canciones con los hermanos del rap con philly y hoy en hard rock él ha salido dos veces y el público sin saber si este invitado lápiz porque él tiene y ahora en diciembre en las fiestas de los pentecostales que el ápiz salió de último que es una mera cristiano eso se fue abajo cuando lápiz salió a cantar con 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 natan y el philly yo creo que ese junte santiago explica en un vídeo que en el día de ayer o sea en el día de hoy con díaz y topo donde le explica que lo vieron en el aeropuerto y que el viernes lo vio y que él fue donde él y se saludaron y hablaron un poco que luego fue navir y luego fue el doctor y yo creo que esto es un acercamiento para lo que tiene que darse en algún momento yo siempre lo que se están haciendo más acercamiento y el santiago quiere esa esa famosa entrevista para que ahí se limen a perez en el sentido taylor de que todavía no está muy legal qué pasó porque es que santiago tiene una versión en lápiz tiene otra pero de frente dos hombres yo creo que se puede dar la verdadera versión no es que tú entendiste mal no que esto no lo que pasa es que ahí pasó lo que siempre pasa cuando hay líderes en un mismo rol en una misma en una misma carretera yo creo que lápiz y y santiago tenían dos visiones muy distintas de cómo había que manejar el movimiento en ese momento no era nada más que inmaduro yo creo que tenían dos visiones distintas del negocio y que se nota hoy en día que eran distinto uno estaba en música otro en contenido muy entonces lápiz había abandonado en un momento las controversias yo no sé si ustedes recuerdan me imagino que sí y los oyentes los que están viendo el vídeo que lápiz fue el papá de toda esta controversia lápiz fue el que empezó la controversia claro lápiz fue el que empezó la controversia claro lo que pasó fue que en un momento para que tú me digas sí y eso yo fui testigo hubo un momento en aquel lápiz ya no quería verse como los otros ya quería evolucionar es más una entrevista que le negó a antony queen porque él quería manejar las preguntas y antony queen no lo permitió por eso de ahí en adelante cuando él iba aquí es 94.9 iba alguien lo lo entrevistaba era rafi el negro de mi barrio de allá de mi barrio claro porque es un orgullo de allá rafi mi hermano todavía el barrio del meca todavía lo de lápiz causa tanta como tanta emoción y tanta vaina que todavía lápiz abre un like y pone el país pata para arriba yo siempre he dicho incluso lo dije una vez en la plataforma del doctor natra que a la hora de que a los focas y lápiz se unan va a ser un antes y un después en la carrera de lápiz porque lápiz es una mente maestra pero foca también y como te acabas de decir tienen dos visiones muy diferentes a los focas tienen mucha visión de lo que el negocio internacional lápiz sabe mucho de su música se unen esas dos cabezas y lo que es bobo mira qué chulo que él está hablando porque como usted dijo que él se fue rápido ahí como que se fue rápido que no haya sido cierto a él lo bajaron allá arriba porque no habló porque no hablaba todavía aquí habla chepa y por eso es un mojón porque a ninguno estamos aquí no han dado ese break y usted lo tuvo usted no habló no no pero usted lo saca es que a usted lo sacaron a usted lo mandaron a sacar pero ahí tú diste la verdad no pero no termine no me toco y la para de este edificio que yo callado me tito esa parte imagínate que yo hubiera ahora yo pero cuál para que doble jota por lo menos hacía pregunta histórica dura duro pero ahí lo que se preguntó de que que tú crees de tu culo eso pregunta yo rompí ahí arriba incluso como van davis siempre ha dicho mi fuerte siempre ha sido lo musical pero ya lo último yo estaba rompiendo con la farándula y ustedes saben el bobo yo no tengo ni que hablar yo y taylor lo único que te defendíamos aquí después meca y para que no y para que no le coja de que cabra mon mon cuando eso era la seguridad de tolentino en septiembre y tú vayas arriba y yo lo dejo que haga bulla porque yo estoy probado tú sabes que es muy bonito todo lo que está pasando aquí todo lo que estamos hablando unión no 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 nunca nunca eso es el negocio que lleva comida a la casa de esos artistas y hay que respetar eso pero está muy bonito de que unión a lo que lápiz se juntaron posible entrevista soñar no cuesta nada señores lamentablemente el peor error que puede cometer alofo que entrevista lápiz el peor error y ustedes van a decir porque bueno simple y sencillo toxic row lápiz consciente lo voy a poner con ejemplos que están ahí en la historia que no se borra están ahí lápiz y toxic row todo el tiempo que tenían en guerra en la tiradera en los líos después que se unieron qué pasó se fue la magia alfa y el mayor la tiradera la guerra el dime y direte siempre la chispa que tú dice una vaina y la gente decía que era pal mayor aunque no fuera pal mayor que el mayor decía algo siempre había una vaina que lo mantenía aprendido a nivel de esa controversia y de ese dime y direte se unieron qué pasó lo que ellos son lo que te quiero decir que son ellos dos son altitas no pero son rivales independientemente de todos son rivales porque vienen del mismo tiempo como quien dice trabajaron juntos en un momento ahora mismito son ellos no son rivales contrario vamos a decirlo así se ve así que son ellos son amigos qué beneficio está dando esa lejanía vamos a subir ya tú dijiste que los demás se unieron y no hicieron nada el beneficio de la lápiz y cuál es el negocio cuál es el negocio de alofo que vendemos contenido lo viú lo viú ese es el negocio pero qué tiempo Santiago no se refiere pero coño yo le estoy respondiendo la pregunta estoy diciendo cuál es el negocio de alofo que los números lo viú los resultados cada vez que alofo que habla de lápiz se va a viral entonces ahí vienen los números vienen los resultados y viene el negocio le suma más la enemistad la diferencia lo que ustedes quieran como lo quieran llamar que no sean enemigos pero la unión me elimina la posibilidad de que la gente esté pendiente a eso que tú estás hablando meca no mierda claro me canaliza eso porque tú estás hablando mierda tú sabes por qué tú estás hablando mierda yo tengo que tener ya de 3 a 4 años que yo no veo al alofo que a santiago hablando de lápiz hablan exacto entonces usted no puede hacer esa comparativa porque estamos hablando de una de dos artistas que se mata ok en puerto rico yankee no quiere saber de molucos y le hice una entrevista está bien esto es contenido es que nosotros queremos saber de frente a frente dos tipos que han guerrillado desde el 2010 qué pasó con la maldita historia eso es lo que queremos saber hace 14 años de camira es bueno el día que uno no amanece en buena lista o no come no salir de la casa o es bueno quedarse allá si usted no tenía hoy deseo de venir programa quedarse allá no hablar pluma de burro por decir salía en el blog yo tenía rato que no hablaba ni la vive de alofo que ni alofo que de lápiz hace años hace años entonces de que maldita enemistad beneficiosa que tú está hablando de que normal cuánto alofo que le está dejando lápiz cuánto la peleta no lo forman de lo que está haciendo un contenido súper diferente hermano atiende está bien en el 2018 2019 2020 que alofo que era yo estaba en cacú alofo que se le daba beneficio hablar de lápiz pero ya alofo que no habla de lápiz oye lápiz viví en su mundo compadre yo viví en un mundo responde yo necesito un penhau de eso de lápiz para irme los fines de semana y tirarme así para atrás primero primero a lofo que no estaba mencionando a lápiz sin embargo el intro aquí de este podcast fue tú ver a lápiz y este programa lo puso alofo que vayan anotando lo segundo dijiste que en el 2014 que el diablo 2018 que esto que lo otro que el ápilo necesita yo no dije que nadie necesita a nadie dije que le suma más a ellos la diferencia que la unión y te puse los ejemplos el mayor y el alfa más nunca ha tenido diferencia aquí nosotros lo vivimos matando porque es lo que la gente le gusta porque la gente siempre dice el lápiz permítame permítame corregir america yo creo que tú te equivocado por dos puntos fundamentales alofo que radio show es un magazine dentro de ese magazine está la música con lo que nació nació con la música urbana la última entrevista de esa mega estrella ese músico ya legendario del reggaetón dari yankee se la dio alofo que radio show eso eso te deja dicho la importancia que tiene la plataforma a nivel mundial verdad entonces hay un público que si valoramos lo que representa lápiz para la música urbana para el pop no pero para la música urbana para el rap para lo que nosotros construimos sí y santiago fue uno de esos soñadores que vio lo que hizo la y aunque hoy ellos tengan diferencias los dos se admiran tú te imaginas los dos sentados en un en vivo hablando de cómo construyeron cada uno uno la música y otro la comunicación urbana y no queremos a ninguno de los panelistas pero no voy a decir yo tengo que decirlo porque él no está de acuerdo con mis puntos y yo tengo que defender mis puntos o no lo defiendo una pregunta lo indita al nivel de alofo que no porque alofo que retira luis no sé pero yo no sé es el negocio de foque luis no está al nivel de alofo que y alofo que lo viene mencionando y le viene dando y lo viene machacando entonces no me diga que lo hace por lo vio por su negocio por lo vio entonces lo mismo me aplicar publica aplicar y no hablo más ya santiago santiago tiene una ley de vida que él crea sus propios enemigos el que era su propio enemigo ya vamos a hablar del concierto a mí lápiz consciente y sus amigos y empiezo así es que así es que se llama el concierto y quiero acotar algo antes de que ustedes empiecen a hablar los que están produciendo esto se llama maría trujillo hay un nombre que cuando yo lo que cuando yo lo diga yo voy a ver si ustedes saben de verdad fiel rodríguez y stanley afortunado pero fiel rodríguez fue su manager durante al principio importante no al principio a principio no pero en el momento más ella yo creo que era dueña del poder de la 12 estaba en telemicro ok y está en afortunado yo lo conozco si esos son los empresarios que llevan a lápiz consciente a lápiz consciente al united y va a ser a las ocho de la noche hablen lo que ustedes entiendan de ese cuáles son los invitados que principalmente van a salir en ese concierto el primero que tiene que salir el pote yo voy a empezar del norte como que se llama el rey del norte tal y goya ni goya tienen que estar obligado no 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 recuerda el título que no hay lápiz consciente sus amigos los amigos no son los amigos tuyos son los amigos de lápiz los amigos de lápiz ok entonces que más que desearle mucho éxito al consciente porque se lo merece estoy seguro que también va a hacer eso aquí y yo desde ya yo tengo eso plamado mi historia con boleta yo no tengo visa tú tampoco pero no tengo muchos amigos del norte ahí en mi historia está ahí vayan ahí a la boleta y vamos apoyar ese evento el antes y después del rap dominicano el consciente usted sabe quién es que no puede faltar don miguel no me gustaría vamos a empezar con lo de allá primero vamos a empezar con lo del norte y después con lo del patio me gustaría que hagan como un performance de capel 2 y tóxico él imite el fey que vivía y el fey duro durísimo pero tóxico yo creo que él debe hacer el capel 2 claro lo más tóxico sí pero el clásico el primero el primero el primero el primer capel 2 el lápiz lo que tiene que hacer lo siguiente poner a los focas presente ese ya tú crees que sea los foques lo miras y a los foques lo respeto tuvo el atrevimiento de ir a y darle la mano entre echarle la mano arriesgándose a que le dejarlo dejar en visto ahí y fey tu fey la jugó bien ya por lo apresente el evento con el pacha ya yo veo el título de él para que el que el foque presente que yo no hay de cambiar atención capitaleño el paseo de los foques presentando el evento y ya miren algo en este bloque yo quisiera como sí claro a mí me gustaría a mí que es eso tiene que abrir un telonero yo a mí me gustaría que el lápiz se acercara y pusiera disco abrir el evento si duro manolai el maestro me gusta eco ahí abriendo el evento para como telonero y el que él presenta la misma que si no me equivoco es cof fue uno de los que abrió en el concierto de rochi en el en el espacio deporte si no me equivoco me pueden corregir en el de alofoque creo que fue ahí y en el de alofoque también él fue miren en este bloque también quiero decir que el sujeto no puede faltar en ese concierto imposible en el sujeto en el concepto de lápiz sujeto no puede faltar y felicitamos lo sofía que hizo un contenido con el sujeto y no habíamos tenido la oportunidad de ser muy duro muy duro demasiado duro muy dura cara no se dejó tapar las bocas del sujeto porque sujeto primero que le di que presiona la gente si mon lo enfrentó y mira hicieron el contenido muy bien perdón y defendía a cada uno de mis amigos escuchan como que el sujeto me empaqueta ahí él me llama villahuana mono dónde estás digo vengan ande gingra gingra me debe una foto como del año único duro gingra cuando voy me dice sentate a ver ponte la cámara y prende la cámara vamos a hablar si buscar me agarró pero suerte si de repente vamos a hablar después de ese contenido he empezado a hacer esto pues esto me recomea me hizo una recomendación y él es muy bueno si no hay felicitarlo por su plataforma trinta a trincherao tv y síganlo en internet y en youtube también una entrevista a musicólogos si te vi ahí también te vi sujeto no es el oráculo esa salida y eso salió apoyó y hoy salió aquí también por si acaso me habla aquí para que no me van para para palo no para el café usted sabe quién sería una pieza fundamental en ese concierto que yo sé que si sale en ese concierto se cae si ahí están los verdaderos seguidores del movimiento si el pide un permiso yo tengo una pregunta aquí los los raperos que viven en nueva york lo que son de aquí que se fueron para allá y no diga eso yo no diga eso señores tengo algo que puede causar chisme aquí problemas pero sí internos y para eso que no pagan nosotros gracias a dios aquí para el mal y tú quieres unión diga que se llama pero que te digo yo solo tú veras lío meca déjame fluir que yo te veía coherente yo quiero saber ya que estaban hablando de sujeto porque sujeto 94 como que ha cambiado a taylor polmón fíjense últimamente que veo a taylor mamón que llegó ahorita hablando por sujeto porque porque no sujeto y yo hablamos igual esto cambio estoy dando un código usted cambió con taylor polmón era que estaba quien era que estaba con sujeto jueves con el viernes solo yo creo que es porque estos raperos vieja guardia entienden de que tú permite mucha vaina de verdad yo puedo tapar boca los últimos dos oye los últimos dos los últimos dos que voy a proponer los últimos dos que es necesario tiene que limar aspereza lápiz con fotel y subir a fotel diablo si tiene que subir a negro hp y hacer el tema que es más que se va a dar mi entero